Buenas noches hermanos, somos el Ministerio Éxodo en nuestro cuarto día de reto de pirámide musical, de música católica. En esta noche vamos a interpretar un canto a nuestra Madre María Santísima, de su autor José María, José Manuel Cubeles, marista español. Un canto que nos encanta mucho, que lo hicimos muy nuestro desde que mi hija iba en el kinder y es un canto muy fácil de aprender, que dice mucho en tan poco. Queremos dedicar esto a nuestra Madre María Santísima, porque siempre nos ha protegido como ministerio, ahora ha intercedido por nosotros y bueno, para nuestra Madre María Santísima vamos a dedicar este canto con mucho amor. Espero que ustedes también lo hagan suyo. Junto a ti María. Junto a ti María, como niño quiero estar, tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a morar, hazme transparente, lléname de paz. Madre, 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 madre. Madre, madre, madre. Madre, madre, madre. Gracias, madre mía, por llevarnos a Jesús, haznos más humildes, tan sencillos como tú. Gracias, madre mía, por abrir tu corazón, porque nos condenas y nos das tu amor. Madre, 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 Madre. Madre, 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 Madre. Gracias por ver el video.